¡Ay, por Dios! Tengo que volver con esta chirusla. Gustavo. ¿Extrañaste aunque sea así un poquitito? No. Voy a decir a todos los que extrañé. Obviamente extrañé a Pamela. ¡Eso de chupame! Obviamente extrañé a Ale. Bueno, con Paulo. Paulo es el amor de vida, una vida juntos. A Luca lo conozco poco, pero lo que lo extraño a Luca. Extrañé a Luca. Y después a toda la producción, empezando por Vivi, Julito, todo. Los extrañé un montón. ¡Qué bueno! Y a nadie más. ¡Qué emocionante! No, no, a todos los que extrañé. A Chichel. A Chuchel, a Chuchel, a Chichel. No, a Claudia la carita. Una cosa, una cosa. No sabía ni el nombre de Alejandra. No, no sabía ni el nombre de Alejandra. Me tengo que preguntar antes. Lo que extrañé a Juli Navarro. El nombre de Alejandra. ¿Pero qué es esto? Por favor. Le dije Canosa, 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 Vivián. Es Tamara Petinata ella, chicos, dale. Petinata. Bueno, vamos a ver cómo anduvo, cómo anda la izquierda, ¿les parece? A ver. ¿Ahora con traer a la cabeza? ¿Cuál es esto o aquella? Me muero. Sinvergüenza, la izquierda, 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 la izquierda. Ah, en un salvo, pongas. Un helado de golleje. Eh, 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 eh. Le montamos en la casa. No tienen que hacer cardio. Otra tía para empezar. Otra tía. Otra tía. ¿Cómo les hace falta Chucky, por Dios? ¿Por qué les se la rorró? La porfa. La ya. Por favor, ridícula. Por favor, tenemos que trabajar, señores. Pero miren que el libro que este. Sí. Oh, no. Divino, me encanta. Primaveral. Me encanta. Lo que se viene ahora es la nueva colección de las prepas, pero me encantó eso, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo todo. Gracias, Nacha. Y ya está y nos está escuchando la doctora Rosenfeld en su casa. Sí. Ana Rosenfeld, muy buenos días. Qué lindo tenerte. No se escucha el audio. Oh, oh. Vamos a ver ese micrófono, hay que encenderlo. A ver. No. Bueno, a ver, Canosa. Tenemos a Ana Rosenfeld. ¿Qué pasó? Que es muy importante hoy. Porque es la primera vez que va a hablar después de esta presión. Sí, ahora acá estoy. Ahora, muy bien. Vamos a hablar del tema Wanda y Carla. Ahora estoy, ahora estoy. Ahí está. Hola, Ana. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Tengo unas ganas de meterme en la casa, en el placar, revisarle los cajones. Ay, yo cartera. Tengo unas carteras. Ay, qué invasivo. A la Rosenfeld. Bueno, un día hacemos, Pame, un día, un día hacemos un mano a mano, vos y yo, en mi casa. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Dale, divina, a la Rosenfeld. Y la mujer, como placar de toda mujer, está bastante, bastante desordenado. Ay, claro. Pero bueno, nada. Después de, hoy van a ser, hoy es 26, 15 días que no salgo a la calle. Hoy va a ser mi primer día. Sí, gracias. Porque caí con neumonía el lunes 10. Pero te sentís mejor. Y desde ese día, ya estoy. Tengo la alta médica, pero por supuesto que hasta que recuperás la voz y la energía y demás, bueno, ya igual el fin de semana estuve ya saliendo un poquito. Pero estuviste atenta a todo lo que estuvo pasando, estás atenta a esta presión económica que está ejerciendo, porque nos confirmaste vos misma que le había cortado las tarjetas. Y Cardi a Guandanara. Bueno, eso lo hablamos en su momento y yo siempre digo y repito y lamentablemente pasa que cuando hay poder económico de un lado y ese poder lo ejercen de manera caprichosa y arbitraria, generalmente los perjudicados son los chicos. En ese caso no la afecta, aguanta ella por su trabajo, tiene actividad, tiene laburo, gracias a Dios, y tiene ingresos. Pero, por supuesto, lo que siempre me estoy preguntando es que la cuota... Ay, se corta el audio. No, se cortó el audio. Un lecho. Venía bien. Se volvió a cortar el audio del micrófono de Ana Rosenfeld. Pero confirma el tema este de los... vendría a ser el paquete de alimentos... Sí, le ha cortado los bíblicos. Yo le quiero preguntar a ella, porque si se lo hacen a Wanda, que es un poco lo que decíamos, si se lo hacen a Wanda, que es una mujer fuerte, que tiene posibilidades de salir a los medios, que tiene posibilidades económicas, se lo pueden hacer a cualquier mujer. Entonces, se exponen en los casos... Perdón, eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, pero hay una cosa que tiene que ver con un acuerdo económico y otra cosa que tiene que ver con la tarjeta de crédito. A mí me parece que son dos temas separados. Una que te separate, porque tiene que seguir utilizando tu tarjeta de crédito. En todo caso, no. Bueno, no. En todo caso, le depositarás la plata del acuerdo económico en una cuenta y listo. Y no, la tarjeta que puede tener un uso ilimitado. Me parece que sería lo más correcto. A ver, Ana. A ver. Respóndele a mi compañero. Bueno, no sé en qué parte se cortó. Lamentablemente, nos habíamos quedado sin batería, pero ya está, volví con todo. Obviamente, cada papá, y sobre todo cuando los dos tienen capacidad económica, aportan en su medida y en las proporciones que se establezcan, de qué manera van a colaborar en la crianza, educación y fundamentalmente en la plata que tienen que aportar para la cuota alimentaria en efectivo. Lo que bien decían recién ustedes es que la tarjeta de crédito puede tener, eventualmente, una forma indiscriminada de ser usada, y por lo tanto, querés ponerle un límite, no sea cosa que la mamá la utilice en cuestiones personales. Bueno, vamos a... Pero en esta sociedad conyugal está muy claro que la tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria o la comida de las chicas. Pero perdóneme, Roser. ¿Por qué? Porque no circula efectivo. Está bien, perdóneme que la interrumpa. Tú te ame. Bueno, perdóname que te interrumpa. Ahí va. De cualquier manera, yo no te... Bueno, no vine a casa. No seas antiguo. No, soy antiguo. En este caso, ¿tenía un límite la tarjeta de crédito, un límite de gastos que ella no podía superar? ¿Y si superaba, se bloqueaba la tarjeta? Bueno, nosotros lo que pedimos en su momento, para ser, obviamente, justos, era que la tarjeta de crédito estuviera solamente afectada a los gastos de manutención, o sea, alimentos propiamente. No, 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 pero los gastos de manutención son muy amplios. Perdón. Porque yo puedo tener gastos de manutención. Pero yo te digo que... En un acuerdo por 300 mil pesos, pongámosle... Está bien, pero perdón. Pero ¿por qué no le preguntamos a Ana? ¿Qué gastos entraban dentro de la manutención? Claro. ¿Qué estaba en débito automático de esa tarjeta? Bueno, primero que nada, todavía no hay ningún convenio firmado, y cuando yo estoy hablando un poquito, también estoy hablando en general, porque a mí me gusta, si bien estamos, me imaginé que el tema iba a ser Wanda, por supuesto que los que nos están escuchando, no solamente, a lo mejor, no tienen el poder adquisitivo de Wanda, sino tampoco tienen las mismas prioridades que tiene Wanda con sus hijos, porque en definitiva son distintos niveles y distintos estándares. Pero generalizando, o tenés una tarjeta de crédito, que la tenés atribuida a supermercado, gastos del colegio, medicina prepaga y demás, con determinado tipo de tope, o eventualmente abrís una cuenta corriente y decís, bueno, mira, yo te voy a pasar la famosa lista del almacenero que hablamos siempre, te voy a pagar tanto dinero para que vos lo atribuyas o distribuyas en la medida que le corresponde a estos chicos. Eso es para generalizar. Tema Wanda en particular, muchos detalles no le puedo dar, primero porque todavía no se llegó a ningún acuerdo, y lo que le cortó la tarjeta de crédito, es verdad, yo lo confirmé, pero es un tema que contó Wanda. ¿Cuándo se la cortó? Porque eso es clave. Se la cortó hace, y hará, creo que, un mes aproximadamente. ¿Cómo puede ser, Ana, que le corten la tarjeta de crédito si todavía no hay ningún tipo de acuerdo? Por eso mismo. Por eso, o sea, de última la tarjeta se puede cortar cuando ya hay un acuerdo establecido. No, se la cortó antes, la tarjeta de crédito y hago un acuerdo, y en todo caso después pago. A ver qué responde, Ana. Yo creo que la tarjeta de crédito, o sea, aprovechenme, ya que me tienen después de 15 días que me llamaban para hablar y realmente no podías porque no tenía ni voz, y hoy la estoy tratando de recuperar. La tarjeta de crédito es un simbolismo dentro de una separación, y vuelvo a repetir, hagámoslo extensivo a todas las separaciones. Cuando vos, de alguna manera, tenés una cuenta mancomunada, una cuenta común, y la tarjeta de crédito es pagada por ambos progenitores, por supuesto que el corte, o tenés una cuenta principal, y el otro es el adicional, por ejemplo, una mujer, lo primero que hacen es especular con el tema de la tarjeta de crédito, porque técnicamente es como te doy, no te doy, te pago, no te pago. Bueno, pero es una presión económica para que ella vuelva con él y no le falte nada. Yo creo que... ¿De amor? Eso no es amor. Bueno, para mí es utilizar. Eso no es amor. Huele a estrategia. A ver, Ana. Un despecho mal usado, Anita. ¿Viste? Te corto la tarjeta porque estoy muerto por vos, qué sé yo, y llamo la atención. Es un acto de despecho. Te corto porque estoy muerto de amor, no la escuché en mi vida. Son dos centavos eso para Mauro y Cardi. Sí, y para Wanda también. Es simplemente el simbolismo que representa. Pero vuelvo a repetir, es muy importante, y eso ustedes lo tratan cada vez que, y más estos 15 días que no me perdí ni un solo programa, estando en cama. Obviamente son temas que son renuentes, que es la presión que ejerce un hombre sobre la mujer, sobre todo con la cuestión de la cuota alimentaria. ¿Por qué no se llegó a ningún acuerdo, Ana? ¿Por qué no se llegó a ningún acuerdo? Porque todavía no hace falta. Pero están insalvables son las diferencias. No, todavía no se habla de divorcio. Por ahora lo único que Wanda sí explicitó y lo sacó a través de un comunicado fue una separación. A partir de la separación empezás a hacer muchos convenios, muchos acuerdos que tienen que ver, no sé, quién va a pagar el colegio, cuánto paga cada uno, quién paga las despensas de la casa, quién paga los alimentos. Entonces estamos usando, como ustedes bien lo hacen, y este micrófono tiene mucho valor, es ejemplificar en una persona de alto poder adquisitivo, o en dos personas de alto poder adquisitivo, lo que le pasa a la gente común todos los días. Porque el micrófono es precisamente el que difunde que el hombre, lo primero que hace cuando tiene el poder de He-Man, llámalo tarjeta de crédito, o el poder sobre los ingresos de la familia, utilizar eso como para decir, bueno, negociemos, volvamos. Volvamos, son medidas que la verdad afectan la psiquis. O sea, pará, lo que está diciendo Ana es que la presión económica esta de cortar la tarjeta es para que Wanda vuelva con él. Sí, es una estrategia. Bueno, yo no le puedo poner título porque por supuesto es parte involucrada, pero vuelvo a repetir, generalizando, los hombres utilizan la presión económica sobre la ex o sobre la mujer o sobre la madre de sus chicos, no pagando la cuota alimentaria. Esto lo venimos, es histórico. El día viernes tenían plata para todos. El día sábado ya está. Ana, disculpame, ellos tuvieron otras separaciones. Esto, Mauro, ¿ya lo había hecho antes? ¿O es la primera vez que hace esto? ¿Quién habla? ¿Nathalie? Sí. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, es la primera vez, es la primera vez que pasa en particular con esta cuestión. ¿Y cuál fue la razón de la separación? La habilito, la deshabilito, la habilito, la deshabilito. ¿Y cuál fue la razón de la separación? ¿Terminaron mal? Muy privadas. Ahora, Ana... No, yo nunca diría que terminaron mal porque Wanda en todo momento en su comunicado resaltó que siempre van a ser familia y que lo siguen siendo. Tienen, más allá de los dos hijos biológicos en común, tienen una familia ensamblada maravillosa que vos también sabés que... Mauro siempre estuvo atento a todas las necesidades de... Por eso me llama mucho la atención que les haya cortado justamente las tarjetas. Por eso te preguntaba, ¿cuál es la razón de la separación? No, la razón de la separación no te la voy a contar yo porque es una cuestión muy íntima, pero Wanda sacó un comunicado que fue muy claro. Nosotros, independientemente de que estamos separados y que cada uno, o sea, no solamente físicamente, porque Mauro está en Estambul y Wanda está acá en la Argentina, somos familia. Entonces, las razones internas de una separación no soy yo quien las va a ventilar. ¿Ahora hay vuelta atrás? ¿Cómo? ¿No hay vuelta atrás? Ojalá que la hubiera, pero yo no soy quien para decirlo. Ustedes saben que yo siempre voy detrás de la información que dan los protagonistas. Nunca voy a anticipar. Si vos me preguntás cuál es mi expresión de deseo, yo soy pro familia. Generalmente cuando te ponen como título el divorcista, los divorcios, los divorcios más famosos, es porque ya la vuelta atrás no existió. Bueno, pero pro familia también es etiquetar, porque familia a todo, vale cualquier cosa con tal de unir a familia, no. Totalmente. Entre ellos había un tema de amor verdadero. Yo soy pro amor verdadero, en todo caso. Sí, yo también. Yo soy pro amor verdadero. Vuelvo a decirte, no leo los graphs, que no etiqueten nada, pero soy pro familia, pro amor verdadero, pro no violencia de género dentro del matrimonio, pro no cosas que después terminan pasando y se las endilgas a una de las partes. Ana, digo, esta ha sido una pareja tóxica. No leo el graph, pero ojo, ¿eh? Quedate tranquila. Cuando hablo de la violencia de género. Ana, digo, esta ha sido siempre una pareja. Nunca, nunca, los quiero. América es mi casa. Por eso, por eso. Vuelvo a la pregunta. No, no dice nada malo. Digo, que siempre ha sido una pareja, digamos, muy mediática, digamos, conocemos la vida y obra de ellos porque ellos se han ocupado de publicarla. Digo, ¿cuándo fue, vos que sabés todo, la última vez que Mauro habló con Wanda y en qué términos? Y considerando que también, bueno, están distanciados a muchos kilómetros de distancia por cuestiones obvias, ¿cómo se van a manejar con el tema de los hijos, no? Bueno, ese es un tema que todavía no está resuelto, como no hay muchas cosas resueltas respecto al tema. En este momento, Wanda está acá, él está con su temporada en Estambul, que supongo que en cualquier momento termina. Yo no tengo mucho la agenda de los partidos que hay en Europa o eventualmente en Turquía, pero supongo que cuando él venga, obviamente, se manejarán temas de, no sé, de cuándo las va a ver a las nenas, cómo vacacionarán, pero todo eso es muy prematuro hablarlo porque todavía la palabra divorcio no está sobre la mesa. ¿Y puede haber denuncia, digo, por el corte de tarjetas? ¿Puede haber denuncia por el corte de tarjetas? No, el corte de tarjetas fue, el corte de tarjetas fue noticia hace 15 días atrás porque lo explicó Wanda, dijo que se está haciendo cargo de pagar las despensas de la casa ella sola, o sea, se enojó y lo hizo público y yo lo único que hice fue corroborar que lo que estaba diciendo Wanda era cierto. Por supuesto que la tarjeta se cortaba y se habilitaba, se cortaba y se habilitaba según determinadas circunstancias. Esas situaciones son las que a mí como abogada y como mujer me molestan. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es el ejercicio ilegal del poder económico sobre una mujer que obviamente puede tener problemas de vulnerabilidad. Wanda, no sé si es el caso de Wanda, el problema de la vulnerabilidad. Además, perdóname, porque me pongo, trato de ponerme en el lugar de cualquier parte, después va y se chapa al cantante y está perfecto, pero si está divorciada, no queda. Además le está dando un nivel de civilidad a la separación que no tiene. Si alguien le corta la tarjeta a la otra persona porque esa separación de somos todos familia, está todo bien, no existe. Es una estrategia, claramente, cortar la tarjeta de una manera tan deliberada y pública, me parece. Y a Wanda, porque sabemos que Wanda lo va a hacer el público. Wanda se va a quejar inmediatamente de hacer el debido quilombo que tiene que hacer. Me parece que es todo parte de una estrategia. Anita, en algún momento se habló de división de bienes. ¿Eso no existió en esta pareja? Bueno, les voy a clarificar el tema porque yo escucho que dicen, y vuelvo a repetir, estos 15 días me sirvieron muchísimo para escuchar que dicen, me hubiera encantado ser como tienen ustedes en el primer piso, 5 o 6 televisores juntos funcionando en los distintos canales para ver en simultáneo qué se dice en un lado porque dicen pasemos en limpio, Ana. No lo dicen en otra, pero bueno, pero yo les voy a pasar en limpio como es la situación. A ver, separación de bienes se firmó hace casi 3 años cuando fue el famoso tema que los distanció, famoso tema de la China que hizo que se perdiera la confianza y donde ella firma la separación para ser presentada en el lugar de la última residencia conyugal que era Italia. Eso dijimos, en ese momento se firma el famoso, aproximadamente, sí, en ese momento se firma el famoso tema separación de bienes. Vos administras tus bienes con lo que se denunció en ese momento, yo administro lo que yo me quedo y a partir de ahí cada uno tiene esa libre administración convenio de separación de bienes. ¿Qué pasa? Después surgieron cuestiones de ganancialidad que no estaban contempladas en ese convenio de separación de bienes que tornan divisibles eventualmente si mediara una situación definitiva de divorcio. Porque él se fue al Gala Tazaray después de esa división. Ana, Ana, perdón, te quiero... Para sacar de encima toda la película. Sí, pero Ana, me parece bajar a tierra. Entonces, hace la división de bienes hace tres años atrás, pero en el medio está la ganancialidad, que no es poca cosa porque son mucho millones. Es el pase de Gala Tazaray que fue después de esta división de bienes. Todo, todo es ganancial. Lo que factura Wanda también en sus shows, lo que factura con sus cosméticos, todo es ganancial. Todo es ganancial. Tuki. Tres años. Las compras. En realidad, más allá de lo que se llama facturación, se tiene que llamar qué es los bienes que tenés. Porque la facturación de lo que vos haces por tu show, por tu trabajo y demás, le tenés que deducir lo que gastás en el mantenimiento de los bienes que tenés. Sí, costos. Lo que yo quiero sacar un poco de la lista famosa que veo, que pone en todos los canales que es lo que van a dividir los bienes, ponen propiedades que ni existen. Cuando él estaba en el PSG... Para no extendernos tanto. No tenían una propiedad en Francia. Bien, ganancialidad. Y hoy, ¿cómo están? Hace tanto que no hablo que tengo ganas de hablar. No, porque te queremos preguntar sobre otros temas también. Ah, bueno. A ver. Entonces, ¿hoy cómo están? Perdón. ¿Separación de bienes hace tres años? ¿Ganancialidad? ¿Hoy están separados? No divorciados. Y la ganancialidad de los bienes que se hayan incorporado después de esa separación de bienes que se hizo en esa oportunidad. Ana, te hago una última pregunta sobre el tema, por lo menos de lo que a mí me interesa legalmente, de la separación entre Icardi y Wanda. Teniendo en cuenta que, como vos bien dijiste, tienen hijos en común, pero también tienen hijos ensamblados. En el caso que la separación se haga efectiva... El divorcio. El divorcio se haga efectivo. ¿A quién le corresponde pagar la cuota sobre los hijos ensamblados, en este caso? ¿A Maxi López o a Icardi? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que yo senté de alguna manera un precedente que después fue utilizado por muchísimos profesionales que me encanta que lo hayan utilizado como, digamos, no sé, como un link como un precedente. Como un precedente tal cual, donde el nuevo Código Civil autoriza a pagar de manera anticipada los alimentos que se puedan devengar a futuro cuando los chicos son menores de edad. O sea, hacer una previsión y decir, bueno, hoy, hasta el día de hoy me debes tanto porque no me venís pagando la cuota alimentaria, pero por delante tenemos todavía supongamos 10 años más bueno, si hay algún bien que viene siendo embargado que viene siendo embargado con lo cual me lo voy a terminar comiendo con ejecuciones por falta de pago de cuota alimentaria bueno, con una medida cautelar que yo trabé en ese momento que es el artículo 777 ¿Con qué caso fue Ana? Porque se hizo muy popular con la casa de Cidia Fernández Sí. El hecho. No, pero esto tiene el precedente de antes y creo que en algún momento Cidia también hizo referencia a que esto no es novedoso sino que yo lo había hecho en su momento con Wanda y con Maxi Perfecto. Donde Maxi pagó por delante los casi 21 años de cuota alimentaria de los tres menores Listo, la respuesta a tu pregunta es esa Muy bien La respuesta a tu pregunta Por favor Bien, Ana, para terminar ¿Está bien contestado Doc? Sí, perfecto porque ya lo había pagado Maxi Claro, todo el mundo Ana, antes de despedirte te quiero preguntar por Barbasola Barbasola Andrés Nara Andrés Nara ¿Cómo sigue este caso? ¿Cómo lo ves vos como abogada? ¿Cómo actúa la justicia cuando en este caso se termina la perimetral y se los ve como si nada hubiera pasado? Yo estoy muy enojada Yo estoy muy enojada porque me parece que es un mensaje horrible para las mujeres que sufren realmente violencia de género Vos no podés de ninguna manera decir que no fue ni tan grave ni tan malo ni tan esto y decir bueno, desisto fue una pelea normal dentro del ámbito de cuatro paredes ¿Por qué? Primero porque se hizo pública y vuelvo a repetir este micrófono hay que tener mucha inteligencia mucha habilidad y mucha oportunidad de que los que nos están escuchando vuelvo a repetir que no son personajes públicos sino que son privados que sepan que las denuncias de violencia de género no pueden retroceder porque eventualmente o hay acuerdos que no sé a qué acuerdos se llegó en este caso si hay acuerdos económicos que hacen que la parte querellante se baje de tal situación Yo entiendo que son delitos de instancia privada quedó muy claro pero también entiendo que quiere haber una modificación más allá que en la provincia es otra la legislación vigente que debiera ser que cualquier persona que ve que está pasando algo grave que vos ves que le estás gritando hostigando pegando a una mujer lo puedas denunciar más allá que después la víctima obviamente lo ratifica ante la justicia que es fundamental como este tema lo denunció un tercero la víctima después dice no, no fue tal cosa como la mayoría de las víctimas pero el mensaje pero el mensaje es malísimo seguro porque después aparecen lastimadas brutalmente seguro estamos totalmente de acuerdo pero perdón un papelón no, no puede ser un papelón o no pero también para mí es un papelón está bien Ana pero acá actuó la justicia hay un acuerdo fiscal digo la fiscalía llegó a un acuerdo con Nara Nara tendrá que hacer un curso de 80 horas que lo haga una donación a un comedor digo la justicia actúa la justicia podría haber rechazado la posibilidad de que Nara presentó con esto se cerró la causa y ellos presentaron el mismo abogado para las dos que es Ipola el juez todavía no validó el acuerdo el fiscal sí y por eso cayó la restricción perimetral gracias Ana estoy de acuerdo es lo que propone la justicia el debate es más grande yo entiendo perfectamente lo que están diciendo ustedes pero me parece que el debate es mucho más importante porque las estadísticas dicen que la violencia de género es realmente no solamente física sino que también hay hostigamientos o sea tenemos temas que hoy se están tratando en todos los medios que tiene que ver con una violencia física y un caso con un expresidente entonces no seamos no miremos de costado y si bien la probation es muy importante porque hace que puedas resocializarte y puedas entender y puedas hacer cursos para entender cómo tenés que respetar a tu mujer tenemos que entender que cuando un caso se hace público no se puede subir y bajar con el dedo con así tan fácilmente porque le estamos dando un mensaje muy equivocado a la mujer que verdaderamente se encierra en cuatro paredes para proteger las víctimas de la edad de su situación personal exactamente gracias Ana no le demos un micrófono a este tipo de casos gracias Ana que bueno que te recuperaste te mandamos un beso enorme ahí empoderada en su casa muchas gracias Ana un beso gigante y nos metemos en otro tema nos metemos en otro tema Pame porque bueno hay algunos médicos que saltan a la fama generalmente porque atienden a personalidades muy conocidas en este caso estamos hablando de Cristian Pérez la Torre quién es eso vamos a ver un informe lo que te tengo que decir habló con nosotros hace poco por los moretones de Fabiola además hace mucho tiempo que estaba trabajando en Estados Unidos mucho tiempo estaba trabajando en Estados Unidos y que atendía gente muy famosa claro que sí acá en Argentina hoy esa persona fue detenida pagó una fianza altísima para salir y enfrenta cargos por ejercicio ilegal de la medicina y enfrenta cargos también por lesiones graves a una mujer haciéndole algún tipo de cirugía para la cual no estaba habilitado ¿te parece Pame? vemos el informe y debatimos sobre el tema y te contamos más información sobre lo que está pasando ahora en Miami dale Estados Unidos al cirujano Cristian Pérez La Torre ¿qué es lo que pasó? tiene seis cargos hasta el momento por ejercer la medicina sin certificación y lo detuvieron y podría estar preso diez años esta es la foto de la detención mírenla ese es Cristian Pérez La Torre detenido el jueves en los Estados Unidos de América ahora que extraño una persona que sabe que tiene que hacer una homologación una situación espejo en los Estados Unidos se larga teniendo en cuenta que tiene un nombre que es mediático que vos abrís una revista y lo podés encontrar cuando reveló que había operado a varios famosos fue un verdadero escándalo Adrián Suárez quien todos los años se rellenan las arrugas que tiene en el contorno de sus ojos Susana Jiménez se hizo una liposucción en 2006 Valeria Lynch se sacó los kilos de más y además se realizó un listing de rostro ahora no es como Lotoki vamos a hacer un paralelismo y una diferencia Lotoki no es cirujano plástico es médico Cristian Pérez La Torre es cirujano plástico yo creo que somos muy pocos los que tenemos el título de especialista en cirugía plástica hay un sinfín de idiotas que se hacen llamar cirujanos plásticos que no lo son es que él no se duda de que él sea médico lo que está en duda es si está habilitado él sale hablando en un medio periodístico y se pone la matrícula 103-189 matrícula nacional nosotros acá tenemos el sistema integrado de información sanitaria argentino y hoy en la mañana me puse a consultar no figura él con esa matrícula o sea él acá en Argentina no estaría habilitado él se adjudicaba tratamientos y operaciones a ciertas personas que se busque que según la mamá Mariana Anani la mamá de Charlotte no se había realizado con Cristian Pérez La Torre lo de Charlotte mil dólares sí, sí lo estoy viendo mil dólares nada más que lo que le hiciste que es el lado el pómulo con producto y todo y alurónico Cristian Pérez La Torre operó a Silvina Luna en el 2016 para quitarle el metacrilato yo operé en el año 2016 acá en Los Ángeles a Silvina le hicimos una cirugía y ahí logramos sacarle aproximadamente el 60% del material que tenía ella colocado lo que supimos ayer es que para inyectar algún tipo de sustancia lo que había hecho era un curso de enfermería para estar habilitado Cristian Pérez La Torre pago una fianza ahora está en su casa de creo que es Miami y están investigando la causa de la nueva la verdad vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa bueno para conocer más sobre la situación de Cristian Pérez La Torre hoy en Estados Unidos voy a hablar con Javier Seriani periodista colega y quien conoce mucho a Cristian Pérez La Torre hola Javier muchas gracias por estar en este móvil Pamela a todos el colectivo y bueno para mí es una situación muy complicada primeramente porque Cristian es amigo vive en Los Ángeles como yo y juntos habíamos denunciado a muchos médicos de Estados Unidos y de México que eran farsantes directamente ni siquiera eran médicos ni cirujanos y él había ayudado mucho con los biopolímeros no solo a Silvina Luna sino a muchos pacientes de México de estafadores estoy en shock que Cristian haya hecho esto si es que lo hizo está incomunicado pagó 150 mil dólares de fianza y está encerrado en su casa muy pocos yo no pude hablar los amigos no pudimos hablar está realmente asustado y obviamente esto es una situación muy pero muy delicada es muy delicada Javier te pregunto porque claro Estados Unidos tiene una ley muy severa entonces si bien pagó una fianza esa es la cifra que circula extraña porque generalmente las cifras en Estados Unidos son elevadísimas terribles elevadísimas correcto les mandé les mandé en exclusiva a ustedes lo que el fiscal declaró porque le levantó seis cargos aceptó la denuncia de la señora diciendo que le aplicó una cirugía lo que no especifica Pamela es qué tipo de cirugía porque como bien dijeron ustedes él es enfermero y puede inyectar puede hacer tratamientos estéticos lo que sí si lo hizo en un quirófano como cirujano y él se ha presentado muchas veces en videos en YouTube cuidado con esto mostrándose en quirófanos esto es lo que llamó la atención de la prensa la prensa americana lo mató lo reventó acaba de reventar ahora en Despierta América en Univision y realmente es una situación de quemazón total es muy grave la justicia investiga las redes sociales de los acusados mira los comentarios los likes miran absolutamente todo y si él subió videos desde quirófanos eso lo implica sí pero también te pueden decir lo que resalta claro la prensa americana Javier también pueden decir también hablan de Silvina Luna hablaron que estuvieron con ustedes en el programa también lo mencionaron pero la situación está bien grave Javi también pueden decir que hay enfermeros dentro de los quirófanos viste que todo hay que probarlo contemos un poco la historia hace 10 años que Cristian dejó la Argentina él es cirujano plástico en Argentina no es un médico trucho de los tantos que tenemos en los medios y se fue a vivir a Los Ángeles y que hacía en Los Ángeles tratamientos estéticos u operaciones él era él era el cirujano de estaba en el Faena vivía en el Faena era uno de los más glamorosos que se va a Miami primero después se muda a California y trabajaba en clínicas que obviamente no eran de él trabajaba en el spa del Sofitel que era uno de los hoteles de Beverly Hills más exclusivos pero nunca se presentó él como cirujano yo entiendo que no no pudo haber sido tan bruto de decir que era cirujano en Estados Unidos porque no lo era y él lo sabía perfectamente nosotros habíamos denunciado a otros médicos ahora vamos a ver qué pasa pero Javi te hago una pausa te hago una pausa Javier porque estoy pensando ahora nosotros hablamos con él en varias oportunidades mismo cuando lamentablemente pasó lo de Silvina Luna él mismo nos contaba que le había operado y le había sacado unos pólipos y eso sucedió en Estados Unidos no lo operó en Argentina 2016 lo hizo con un robot con una máquina robot y le sacó un montón de material pero después cuando vengamos de la pausa si vengamos a la pausa les voy a explicar bien cuál es la situación y qué es lo que está qué es lo que puede hacer y no puede hacer Cristian cometió algún delito pero Pame sabe que dijo que no trabajó él sino que se programó la operación con un robot y que el robot no bueno todo bien con la tecnología pero hay alguien que programa el robot que es la persona que está a cargo de la operación y en ese caso lo que yo no entiendo es por qué no homologa el título mira es muy complicado renovar el título es bien tedioso obviamente claro todos tienen su ego también tienen su su flojera de volver a estudiar de volver a hacer toda la carrera de vuelta casi y hay que entender algo también hay muchos cirujanos en Miami que son cubanos muy buenos médicos en Cuba y no son médicos en Miami y sin embargo con un médico digamos apapachado por otro médico que los habilita en su clínica si hacen operaciones lo hacen miles de médicos porque obviamente si lo saben hacer pero no tienen la licencia entonces cuando viene la primera denuncia si se exponen a la cárcel a que sean recordados no te prestas a la ilegalidad de una manera un poco más directa es que no firmás Lucas hay un médico americano por ejemplo que es el responsable y firma y Pérez Latorre no es el que firma porque no es el médico habilitado pero es el que opera claro al fin y al cabo hay excelentes oncólogos excelentes médicos que salvan vidas en Estados Unidos y no tienen la licencia la verdad están bajo otra clínica un director que se hace cargo de que tiene un médico así y firma él como médico pero tiene alguien que no está licenciado esto es muy común lo sientan en la televisión en Telemundo ni visión yo he sacado médicos que no eran ni los especialistas que decían y se presentaban en programas número uno de Estados Unidos y eran falsantes pero esto sucede también pero Javier perdón pero perdón Javier yo entiendo todas las explicaciones sé que él es cirujano en la Argentina pero después por más que sea tedioso tenés que volver a estudiar y bueno si te fuiste a Estados Unidos a trabajar y querés trabajar de cirujano tenés que estar en regla con la leche de ese país la verdad es que no hubo una pizagra se tiene que hacer cargo esta situación es muy común están pasando muchas cosas hay cirujanos de verdad en Beverly Hills que son de la televisión de Bravo de todos estos reality shows de las Kardashian que en algún momento la pifian hacen mala praxis los denuncian o hay una muerte y les quitan la licencia se les viene arriba la justicia y también le ha pasado a miles de cirujanos y nosotros tenemos el antecedente de Daniel Serrano quien le estropeó la cara a la mujer de Presley realmente tenemos un antecedente argentino de haber metido ese si metía combustible de autopartes en la cara y tenemos un argentino que ya fue un escándalo pero Seriani mi pregunta es por qué él está tan asustado por qué se encierra digo claramente después de 10 años y sabiendo que corre riesgo de vida mucha gente esto es más que delicado y volvemos a reincidir digo lo de Silvina Luna nos ha dejado una experiencia muy dolorosa a todos ya no nos podemos olvidar tan rápido pero Ale perdón acá hay un hecho que marcó la situación de él con una paciente que supuestamente hay una mala praxis porque si una persona se va 10 años a Estados Unidos ¿por qué lo denuncia? porque no quedó bien a la práctica hubo complicaciones post cirugía y ahí salta que él no tenía licencia y ahí salta imaginen en Estados Unidos primer mundo 10 años haciendo público todo en las redes apareciendo en los medios contándolo de Silvina Luna mostrándose como cirujano como un hombre que atiende una fiambrería y no salta nada en 10 años y salta a partir de este hecho es raro todo es así no pero es así te lo digo con cirujanos Estados Unidos es así que operaron a las Kardashian un día viene una y se infectó porque se apretó más la venda y no sé qué hizo y se infectó y acá te demandan por todo imagínate no te vas a demandar esta señora cuando se infectó dijo voy a demandarlo descubre que no es ni siquiera cirujano en Estados Unidos acá tengo un caso millonario me llama mucho la atención que él siendo cirujano plástico se exponga a eso porque en algún momento se sabe que alguna mala experiencia los médicos tienen y tienen que saber actuar y tener un respaldo cómo va a estar operando él no teniendo la licencia en un país donde encima la ley se respeta alguien no preparado pero acordate miran él salió en mi programa en la última vez diciendo que fue el que operó a Luis Miguel él o sea todo el mundo conoce a Cristian de la Torre por el caso de Luis Miguel que le operó la nariz en un momento y también en un momento él dijo que había operado para que adelgazara o sea que también él se expuso en los últimos tiempos obviamente a mí me venía bárbaro que él hable y que cuente cosas yo los ponía en mi programa de YouTube pero de verdad que sí eso es lo que está pasando con las redes sociales y los médicos ahora ahora me parece se autoincriminó al contar que había operado a famosos por eso yo estoy en contra de nuestro informe porque en nuestro informe nosotros levantamos colegas contando todos los famosos que se operaron que no sé si los famosos contaron si ellos mismos dieron autorización que se supiera que son personas muy importantes que se supone que las operó en Estados Unidos bueno y otra cosa que también está el bendito canje que muchos se van a operar o se van a hacer cosas por intercambio de publicidad y meten todo en las redes sociales y así también se favorece la celebrity se favorecen estos médicos y después viene cuando hay un accidente y cuando hay una mala praxis una infección ahí viene el problema claro porque acá separamos al famoso el famoso hace canje lo publicita porque le pide el propio médico bueno ese es nuestro acuerdo que lo perjudica porque termina siendo una prueba hubo médicos médicos que no eran médicos y muchas celebridades ponen su imagen a la hora que un médico te busque vos tenés que decir a ver pero sos médico cuál es tu especialidad tenés el título porque hay médicos famosos que no tienen ni título ahora igual les conozco Javi me voy por la rama pero si te contratan como modelo para un centro estética ahí a ver dame tu habilitación no no pasa eso nunca nadie pide y no sé si debería ser médico cuál un centro estética es diferente que un cirujano plástico para mí bueno un cirujano sí porque claro pero nadie pide es diferente pero quién va a pedir bueno a ver quiero ver que sea cirujano plástico que lo es en Argentina Javi te quiero preguntar algo ¿qué podría llegar a pasar con Cristian Pérez en la torre? ¿cómo es la justicia en Estados Unidos? ¿es rápida? ¿es lenta? el fiscal ya levantó los cargos él tiene que ser arrestado por un tecnicismo pagó la fianza si no estaría encerrado hasta el juicio ahora viene el juicio con esta señora que lo puede enfrentar ahí o él tiene que escaparse o huir o va a hacer algo ¿cómo se va a escapar o huir? ¿qué está diciendo Javier? no pero por favor primero no podemos primero no podemos primero no podemos avalar una ilegalidad de ese tipo de estar prófugo de la justicia primero va a tener que enfrentar un juicio que va a ser muy difícil de ganar si es realmente hizo una cirugía que no especifica que es si él lo hizo como enfermero se salva si lo hizo como cirujano plástico va 10 años a la cárcel ¿y qué pasa Javier? ¿y qué pasa si él hace un arreglo te lo pregunto porque acá en la Argentina pasa mucho un arreglo económico por fuera con la señora que lo denunció y la señora termina relativizando todo allá que en Estados Unidos sigue todo para adelante o dicen bueno si la víctima no quiere seguir acá no ha pasado nada la señora ya habló se puede lograr se puede lograr el arreglo y la denuncia se retira y el juicio queda nulo perdón Javi aunque retiren la denuncia son dos cosas una cosa es la denuncia por mala praxis el ejercicio ilegal y otra cosa es el ejercicio ilegal que está haciendo él le retiran esa denuncia y hasta el tipo sigue laburando normal tenés razón el estado de California el fiscal puede seguir la causa a pesar de la señora y llevarlo a él a la cárcel porque como estado es el que habilita la clínica se habilita al profesional el departamento de salud lo puede llevar a él a la cárcel independientemente de una denuncia personal esto es que de hecho se sigue el caso por lo cual es Estados Unidos contra el médico es que en Estados Unidos es la industria del juicio del juicio si no hacen algo mañana viene alguien y dice usted como estado permitió que me opere exacto porque no lo acá en la Argentina aún en un caso de una delincuente como la señora Rímolo más allá de los acuerdos económicos que hacía la gente y se llevaban buen dinero que provenía de Silvio Soldán en algún momento la justicia la condenó ah listo se terminó si no mañana todos somos médicos todos somos abogados de manera vuelvo al tema de las promociones a mi no me parece tan grave no me parece grave de hecho que haya promocionado en Youtube que haya hecho un montón de promociones acá lo que estamos cuestionando es que no tenía la habilitación porque en definitiva todo el mundo hoy promociona sus trabajos a través de las redes y si estás habilitado y sos un profesional realmente 11 puntos está todo bien pero no podía operar en Los Ángeles bueno claro por eso digo pero vuelvo perdón que sea como dura de entender públicamente cuando pasó lo de Silvina se lo preguntamos ella misma lo contó en su momento le agradeció que él le haya quitado parte de esa porquería de su cuerpo entonces estaba digo están los archivos y los tapes ahora él sugiere que lo hizo un robot y no lo hizo él pero que lo manejó él pero imaginemos que se hacía para defensa de él él maneja un doble discurso en ese sentido que yo creo que hay una gran equivocación porque también lo que plantea Javi es cierto en México todo el mundo dice el médico que salvó a Luis Miguel porque lo transformó en una persona con una gordura extrema a un tipo recontra flaco ¿y a dónde lo hizo en México? pero no no él lo operó a Luis Miguel hace muchísimos años cuando era más joven y le hizo la nariz es lo que él dice Cristian porque también bueno es lo que él dice ¿pero a dónde? también aseguró que lo había hecho un tratamiento para adelgazar antes de su gira ¿a dónde? ¿dónde lo hizo? ¿es real o es una prueba? él dice que lo hizo en California por eso también digo ese tipo de es que lo que hay que entender es como enfermero de lo cual él está habilitado ¿qué puede hacer o no? puede poner botox puede poner botox puede hacerte liposucción eso no lo sé porque no soy médico no es que la lipospiración se hace en un quirófano y es muy peligrosa la ocasión claro no puede hacer ningún tratamiento quirúrgico básicamente es eso no puede hacer ningún tratamiento quirúrgico si no está certificado como bueno estético es un botox claro una lipospiración es una operación en Miami cuentan que estético te hace cualquiera ¿viste? cualquiera va y te pone aquí es importante perdón es importante que analicemos cómo los famosos promocionan médicos que después hacen mucho daño yo no me voy a olvidar yo estaba fuera del país y morí a Casán se la pasaba hablando de este lo toqui y la gente va por el famoso eso es una responsabilidad que los famosos para mí eso es desviar la discusión o sea no nos podemos caer al famoso cuando en realidad estamos hablando de un médico que estaba operando ilegalmente o sea me parece no no comparto perdón hay una razón mucho famoso lo han promocionado está bien pero lo han promocionado porque está bien pero acá lo promocionado porque le hacía unas tetas gratis o no o no eso es un arreglo eso es un arreglo está haciendo un daño a la gente promocionando algo como famoso no pero él acá está habilitado la credibilidad yo no bueno el médico se hace famoso con los famosos de todas maneras una cosa es un canje de ropa y otra cosa muy distinta es un canje que tenga que ver por eso mismo si Moria se animó a recomendar a este señor y este señor después mató gente no es que digo que es responsable no igual yo igual Javi me quiero sumar a lo que a ver no a lo que él dice pero si por lo menos dar mi opinión porque creo que vos te referís a que es médico yo llegué por una famosa que me dijo a mi me funcionó y gracias a Dios tengo la posibilidad de pagar el tratamiento no recibí ningún canje en la clínica y me animé a contar el cambio porque me había funcionado también y a mi como figura me pasa que muchas mujeres me preguntan y que haces y que no haces y que no haces entonces cuento como Pamela David como figura que me funciona y que no me funciona y yo pagué cada tratamiento de Mühlberger que me funcionó no significa que haya enviado a gente a morir a ningún lado y que avales todo lo que hace no me parece que sea justo que se le caiga a los famosos perdón y también estamos hablando de un médico que acá en la nación en la que estás y en la que hiciste el procedimiento está completo totalmente titulado para hacer el tratamiento que tiene que hacer un médico cuando hablamos de este médico en Los Ángeles en California que no tiene los títulos necesarios para cumplir más allá de cualquier cubano o cualquier no que también practique sin título a ver yo creo que la mayoría de los criminales cuando están haciendo criminales cuando están haciendo un crimen no están esperando que los van a atrapar al fin del momento así que cuando hacen una cuestión así para mí que están pensando más en el profit del momento estoy en lo correcto o no porque si no sacas este título no es solo paja no es solo ay fíjate que tengo que hacer el procedimiento perdón acá hay algo muy importante los cirujanos y uno conoce perdóname Javier y uno conoce a los cirujanos no sé en este caso vos sos amigo podrás certificarlo o no y para mí está bien a veces que se crean dioses porque te salvan muchas veces la vida y tienen un ego muy desarrollado entonces muy probablemente él dijo ¿para qué me voy a certificar y voy a volver a tener que pasar exámenes en Estados Unidos si yo soy Dios en la Argentina opero a este no me importa no pero Javier entonces pasa esto porque hay una picardía hay una picardía en Estados Unidos donde bajo otra clínica bajo otro doctor vos podés seguir haciendo lo mismo pero tarde o temprano las redes sociales te incendian si te gusta la exposición y te gusta estar en los medios te van a agarrar porque si él estuviera calladito tal vez pero llama la atención llama la atención eso Javier hace cuántos años que vive Cristiano en el Estado 10 años 10 años y vos Javier amigo de él de compartir qué tipo de situaciones digo no se lo decías escuchame estás en Estados Unidos no es joda claro no ¿sabes lo que pasaba de Pame? que yo la verdad nunca se lo terminé de preguntar digo él se presentaba como cirujano yo lo conocía por Ricardo Ford por todas las famosas de Miami después se fue a California yo también me fui a California entonces hicimos una mitad y yo lo sacaba en mi programa para asesorar a estos delincuentes que estaban poniendo biopolímero entonces a mí me servía él para hablar bien hablar bonito se expresa claro la gente lo amaba las mexicanas lo querían porque tiene good looking es decir él realmente se expuso bastante siento que se expuso públicamente y esto le jugó en contra después de decirle algo de Luis Miguel imagínate encendió todos los focos lo conoce todo el mundo a Cristian ahora entonces esto es publicado yo fui estuve ahí me puso botox de verdad que un buen tipo para nosotros los que vivimos acá lo queremos claro y ayudó mucho repito nosotros él no metió ningún no es un monstruo no es un monstruo no es un monstruo es médico pero hoy está atravesando un problema con la justicia en Estados Unidos Javier te pido que nos banques unos minutos nada más tenemos que vender por supuesto siempre es un placer hablar con Javier Serena y que conoce todo lo que sucede en Estados Unidos también nos sigue de cerca a Argentina el trujollero relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas podés vender tus alajas brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos visita los de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas el trujollero relojero un emblema argentino el trujollero relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana Recoleta compramos relojes alajas y oro en todas sus presentaciones el trujollero relojero un emblema argentino bueno bueno Pablo Virauta nos metemos con el tema de la actualidad porque también tenemos para entretenernos con nuestro país esta vez una casona una casona y toda una investigación de la PCA que tiene que ver con Tamara Petinato y su pareja quien en su momento era el titular de la PCA para ver porque hay alguna denuncia sobre movimientos sobre el funcionamiento de esa casona para ver si se realizaban fiestas autos oficiales y algún tratamiento que la Argentina todavía llamamos VIP cuando supuestamente somos todos iguales y es tener algún tipo de derecho a favor de algunas personas por contactos en los aeropuertos exacto está Paulita Wilberger en el lugar hola Paula buenos días ¿cómo están? buenos días esta es la casa en cuestión es una casa ubicada en San Isidro que queda a unas 3, 4 cuadras del río y a media cuadra de Libertador miren lo que es doble frente entrada para 3 autos más de 1200 metros cuadrados cubiertos tiene un jardín en la parte trasera de muchas dimensiones muy generoso pileta quincho esta casa pertenecía a un clan narco que fue incautada en el marco y en el contexto de muchísimas propiedades que manejaba esta familia más de 10 propiedades más de 50 autos de alta gama bueno todo fue incautado quedó en manos de la agencia de bienes del estado y fue cedida a la policía de seguridad aeroportuaria ¿para qué? ¿cuál era el destino? ¿cuál era la finalidad? capacitación de personal de la policía de seguridad aeroportuaria para eso tenía que ser usada esta casa y en ese momento cuando fue cedida a esta fuerza el titular de la fuerza era nada más ni nada menos que José Glinsky el novio de Tamara Petinato por eso la relación hecha la presentación Paola ahora volvemos en un ratito nada más porque me voy a meter en otro tema ahora volvemos ahora volvemos y nos explayamos pero ya nos está escuchando porque a veces soñar es lindo y se va a venir el verano en algún momento y si te puedes anticipar para eso mucho mejor y está Laura Moroz de despegar para contarnos las últimas novedades hola Laura muy buenos días muy buen día ¿cómo están? ¿cuáles son las nuevas promociones y qué es lo que no nos tenemos que perder? bueno les cuento que en despegar lanzamos tres cuotas sin interés para viajes internacionales así que volvieron a Brasil nuevo exacto o sea afuera tres cuotas sin interés para internacionales porque esto pasaba hasta ahora en Argentina ahora se suman a vuelos afuera a viajes no vuelos vuelos paquetes para todo exacto sí lo pueden comprar justo ahí estoy desde el DOR porque lo pueden comprar a través de nuestros canales asistidos que le llamamos así que es nuestras sucursales nuestros colesenta nuestro whatsapp y pueden comprar hoteles y paquetes en tres cuotas sin interés al destino internacional que quieran me gusta ¿cualquier destino? cualquier destino internacional lo pueden financiar en hasta tres cuotas sin interés sí muy bien acá que acaba de llegar si no tengo una duda claro porque quiero saber si las tres cuotas valen si pagás tanto en pesos como en dólares que obviamente hoy pagando en dólares te ahorrás lo que son los impuestos internos exactamente mirá nosotros estamos cobrando pueden pagar en pesos en tres cuotas sin interés en pesos nosotros yo creo que les había contado en una charla anterior estamos también cobrando sin impuesto país ni percepción así que pueden pagar en pesos y acá además lo que pueden hacer que es súper importante pueden pagar por ejemplo su primer cuota en efectivo la segunda con tarjeta de crédito la tercera con débito también damos la posibilidad de pagar cada cuota con el medio de pago que ustedes quieran estamos en argentina exacto lo que vos te sirva despegarte te lo toma bien eso en internacional le llamas al concerter y te va guiando y listo pero ¿qué tenés para nuestro país? bueno para nuestro país también esta semana es de muchas cuotas tenemos hasta 24 cuotas en vuelos de aerolíneas tenemos hasta 12 cuotas en paquetes y hoteles hasta 12 con un montón de tarjetas así que también hasta 12 Argentina hasta 12 chicos Mendoza miren lo lindo por favor hasta 12 cuotas sin interés me gusta sin interés muy bueno aprovechen para financiar vacaciones de verano más que nada que ya se nos vienen encima y está bueno poder aprovechar todos estos beneficios me gusta me gusta gracias Laura nada clara vamos a verla y buenas noticias 12 cuotas sin interés y nos armamos en las vacaciones de verano gracias Laura en despegar por supuesto buena semana adiós bueno y ya se viene hueveando extrañaba la casona que te contamos ya te contó Paula para qué era esta casa pero ahora te vamos a contar para qué fue realmente no me contestes ahora estuviste con Tamara hasta mañana en la radio estuve con Tamara y me contestaste entonces no me contestes ahora a ver no nos vamos a ir a un corte después te pregunto participación con más de ensayuno americano una chica al trozo sufrir de artrosis y dolores si no te alcanza la plata artros top de caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación así es Pame artros top de caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio no gastes de más en una caja de comprimidos con solo 700 pesos el sobrecito artros top de caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites papi danza para mí se viene, se viene, se viene se viene ojo ojo que la guirre después critica infierno ven a roba Colorado ando con ganas como de ¿de qué? ¡ay! ¡ay! de moverlo ¡muy bien! ¡muy bien! ¡energía! bueno, además me dijeron hoy me dijeron que me quedaba muy bien en rojo Colorado para con el negro te quedan divinos los colores bueno, cuéntame ¿cómo estuvieron el fin de semana? bien bien, muy bien cumple de Lola todo el tiempo dedicado a Elia muy bien ¿vos gravias que anduviste de vacaciones? ¿yo? ¿no el fin de semana? yo tirado en el comedor todos los fines de semana uno hace lo que uno debería hacer todos los fines de semana descansando tirado en el comedor bueno, mirá hablando de comedor ¿sabés quién se hizo? ¿qué? elegante, amor mirá mirá Miguel Andes uy, qué cambio qué particular qué blanquitos, ¿no? blanquito blanquito ¿qué blanquito es ese? tipo blanco perla blanco perla blanco huevo blanco perla igual, paren paren ¿esto será cáncer, por ejemplo? no sé pero que el odontólogo está recibido está recibido está bien hecho en Colombia tenía unas incrustaciones de oro de 500 dólares ay, chico para mí eran los stickers que le pongo a mí para que vaya a competir los de Miriam Erne mirá si se va claro los brillitos que te compras ahí en esa marca que dale de oro que sale para que hiciera ¿eh? igual necesitaba y tenía como un encimadito del otro el colmillo sí, tenía ahí como un quilombito en la dentadura pero bueno bastante bien ¿o no? bastante bien abro la pregunta vos bastás o no bancás dientes de oro a favor o en contra no, no completamente en contra me parto en la pregunta es medio fuerte ¿no? acá te afanarían ¿sabes? porque roban la dentadura totalmente son estilo pero acá te meten una ñapi para sacarte el diente no, no de hecho viste que hay raperos a mí me gusta mucho bueno que se ponen como diamantes las dentaduras los grillos ahora él era bueno pero ahora elegante se te queda toda la lechuga agarrada ahí no podés comer nada hablemos del actual del comedor actual yo banco el cambio lo que a mí me pasa un poco con los famosos que se hacen los dientes es que tienen un blanco que no es normal tiran como un grisáceo de hecho no voy a tener la tonalidad de los blancos de los dientes pero tira como un blanco que después cuando lo ves en persona no es algo natural pero ¿cuál prefieren? el auténtico o el otro a mí me hubiera gustado en intermedio porque es parte de su personalidad la forma es mucho el contraste no sé aparte banco el colmillo me parece que tiene onda no, yo no lo banco yo no lo banco bancás el colmillo pero bueno me estás preguntando y te estoy contestando ojo que el colmillo no me remas una querida que pesada te nota que Pamela es un tonólogo ahora porque siempre le digo que no me reman un tonólogo y ando muy bien Pamela miremos el dato muy bien ahora te cambio te cambio del comedor no, pero para, para, para quiero volver puedo ver la funda el case tiene un dólar para la abundancia pero ¿qué tiene ahí? a ver la factura de qué es que de algo para mí la última vez que cargó la sube para, esta de tipo es la funda que es para cargar y para mí acá tiene el ticket del estacionamiento para mí también pero hay que poner un dólar ¿qué? la abundancia sí, sí muy bien no en la funda pero sí podés tener el dólar uno uno gracias yo lo tengo de uno listo, listo bueno, te paso del comedor delegante a la familia unida ¿de quién le estoy hablando? ¿de quién? de Cubero que es cerquita el tema de la cámara el sábado 24 fue la comunión y fueron y fueron y fueron toda la familia unida por un lado obviamente fueron los Cubero con Mica Biciconte y por el otro lado fue toda la familia de Nicole que también Cruz que es el hijo más chiquito con mano dulcera conoció a su bisabuela Petra así que bueno estuvieron bien no hubo conflicto muy bien sí después de la comunión igual me hubiera gustado la foto de todo no, eso no está a poder bebé de Mica bebé de no, imaginate porque son hermanos son hermanos de cien a todos bueno, bueno pará tienen la foto como tenemos acá que nos puso a un cipiarme son seis tienen la foto las hermanas pero separado no sé si en algún momento se va a lograr la foto de Biciconte Neumann sí, se va a lograr vos decís el tiempo lo da todo bueno hablando de posteos sí te tengo una dedicatoria en realidad para mí son dos dedicatorias vamos a arrancar con esta la Di Cardi que se sacó fotos con esta camisa se llama Lamborghini Urus la descripción es terrible valuada en más de 300 mil dólares y puso y le cortaste la tarjeta no te cobramos tres el auto de 300 lucas y le cortaste la tarjeta te banco tiene razón bueno pone juntos somos la pareja perfecta ella roba miradas y yo también epa que ladri que bueno es mensaje tiene muchas fotos con la camioneta es espectacular pero bueno ambigua ambigua mensaje ambiguo ella roba mirada como que puede ser su máquina o su mujer me pueden explicar los dos más hombres del panel que yo no me considero tan masculino es el atractivo de subir fotos con el auto mi amor que sale 300 mil dólares te vende son todas las mismas fotos tipo así el auto calienta así y así el auto calienta mirá los comentarios mirá los comentarios del posteo hay alguien que le tira fueguito el auto calienta ese auto calienta aunque hayas pagado la primera cuota nada más en la foto garba mirá Pau mi marido mi marido bueno chicos voy a sacar una foto y la voy a publicar con el Renault 6 que tengo a ver que se pasa vamos ahí a Pau por el rastrojero no solamente no solamente Sicardi Sállate también ha tenido su Urus la morgini ahí estoy amor no me parece bien loco Katie Ben Nati cuatro yankes viste que algo tenía relacionado con Wanda bueno vamos al siguiente Mirko Kiaton le dedicó un posteo muy tierno es muy largo igual no lo voy a leer pero es muy 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 tierno que dice más o menos resumen le dice bueno ese fue el cumpleaños de Flor Jazmín este fin de semana donde lo festejó en La Mala hizo una fiesta con toda su gente y él le dedicó unas palabras muy muy lindas y esta me llamó la atención que se imita a la cámara donde dice la sensación de familia cuando estamos abrazados no la sentí nunca en mi vida me gusta muy buena frase bueno esto obviamente Flor Viña le está haciendo bastante pero perdón puede haberse pero perdón esto es sensación de familia con la otra señorita para haber sentido sensación de amor pero para la garra de la cintura estarás sintiendo algo tendrán algo ahí en camino que tiene un bebé en la pata cuántas veces me agarraron en la cintura y estoy lo más lejos de tener un hijo bueno estamos en la misma pero no todos los casos es lo mismo no, no la cintura la cintura para mí la agarradita de cintura es hot caliente si pero está diciendo sensación de familia no gana de cosas si no es de amor no, pero bueno no contención ahora lo raro cuando las parejas se separan y vuelven y todo se cambia y listo son las declaraciones porque las declaraciones de nunca sentí en mi vida va dedicado al pasado si, mira para atrás no me escucha la conductora del segmento mirá la que tengo ahora la conductora del segmento se está limpiando los dientes con el jersey no, no me estoy comparando con los de elegantes ¿qué está pasando? divino estos son míos estos son míos estos son madeweber ¿pagaste? no amor ¿te pondrías un mellantito? no, no un mellantito pero de verdad eso estuvo mucho aparatito de chica ¿yo? eso sí ay no envidiosos nunca usé aparatos especia natural amor nada de ortodoncio bueno bueno voy a hacer ¿qué dijo tu barangadito? que nunca nunca ortodoncia nunca ortodoncia no, no nunca usé aparatos no, no señora no voy a hacer con el barangadito bueno voy a furia vamos a hablar de furia a ver digna de su personalidad ella está trabajando en el streaming de Alex Canigia sí bueno donde son los dos muy muy polémicos y furia es una denuncia porque parece que le molestó bastante la nominación de la tora como a vos bueno en realidad lo mío no es contra la tora sino es contra quienes votaron pero bueno escuchemos lo que decía Julia mira me gusta ¿qué dijiste ayer? vamos a relacionarlo con el Martín Fierro porque para cerrar un poquito a ver ojo eh dijiste que el Martín Fierro se compra sí bueno otra que también que subió como a como yo no como yo no me la ch*** no ch*** nadie vos no tragaste yo no traía ninguna ch*** ¿qué pasa? a mí no me tornan no me tornan no me tornan no me tornan ahí no 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 entonces ¿qué pasa? suben a una que todo el mundo sabe que ch*** y no sabe todo el mundo ¿qué pasa? yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe no sé quién es igual sí sí la que le ch*** a la p*** a la p*** listo no lo dice no lo tengo ¿quién es? a ver por eso por eso renuncié por eso renuncié por eso renuncié por un montón de cosas más no me jode más nadie no me jode más nadie más nadie ¿me quieren hacer quedar sin laburo? se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p*** ahí está un aplauso para la pelada porque hoy está bueno hay algo que no me quedó claro no Nati pero el amor es libre Nati no te olvides hay algo que no me quedó claro ¿qué es lo que supuestamente está acusando la tora? porque no no como mi espita me parece ¿no? no, qué horror pero qué feo decir porque para mí esa es la bronca de quienes no están nominados no lo dicen por mí o por quien pierde siempre cuando alguien pierde acusa de que el premio está comprado pero pues están todos contentos cuando están nominados porque eso está en cada hora porque quedó afuera pero si hubiera estado nominados no estaría diciendo el premio no me he visto la secundaria hace poco igual que yo ¿te acordás la sensación de que no te inviten a una fiesta de fin de año? es la misma actitud de los que nos invitan a la fiesta de fin de año son todos boludos hermano tenías ganas que te invitaran es lo que está pasando acá y mira yo te lo digo como alguien que odia el evento pero bueno ahora tengo bonus ¿qué? ¿cómo estás? hueleando bonus track ¡ay sí! bueno ¿quieres escuchar la Mirta? ¿qué es las cosas que dijo sobre nuestro mirísimo ex presidente Albertico mira la vida se nos moraban de este gordito el poder el poder sin lugar a duda seduce ¿a quién puede excitar? porque la verdad gordito un poco desalineado digo a mí no me mueve un pelo no sé por ahí ¿viste? con esos bigotes horribles es horrible no aparte viste lo vio largo o sea una cosa que no se puede creer no se puede hablar de los cuerpos salvo Mirta Mirta es que está haciendo Mirta es que la dejamos nadie se enojaría jamás está muy bien igual de verdad ¿ustedes no creen que dijo lo que todos pensamos? porque yo le veo a Alberto y digo ¿cómo? oiga ¿cómo le daba tanto? ¿cómo le daba tanto? bigotes horribles pan solo esos bigotes no todos Mirta los gestos no levantan muchachos bueno cerramos el hueveando señora muy bien muy bien muy bien el hueve había quedado pendiente la casona pero también había quedado pendiente la pregunta ¿no? digo ¿tuvo de vacaciones? repítela pero bueno hoy compartiste con Tamara igual a mí para mí este tema tengo como sentimientos con este tema raro como mujer misma porque estamos todos hablando de Tamara Petinate no hablamos del pedófilo que anda que lo dejaron escapar es el protagonista bueno no importa el tema hoy tiene que ver con la casona así que vamos a darle manija a eso bien la vista Tamara yo la vista Tamara ¿sos amigo de Tamara? soy amigo de Tamara a ver amigo soy un compañero de trabajo que hemos tenido una relación por fuera del trabajo y que nos nos tenemos a precio o nos tenemos a precio yo no sé si la palabra es amigo para mí amigos son un grupito muy chiquito pero si compartimos muchas cosas y no solo adentro del trabajo sino también afuera y tenemos una realidad yo además vengo de haber trabajado hace muchos años también con Roberto con lo cual conozco a la familia pero ahora el tema del día tiene que ver con esta casona que oficialmente estaba para algo y que de pronto se usó para otra cosa y su pareja yo no lo sé los cumpleaños por lo menos todos los cumpleaños que yo he ido en los últimos años de Tamara que son los cumpleaños que ella ha hecho desde que está en pareja con José Glinski que es la persona por lo pronto en esa casona no fueron y si hubo fiestas y no me invitaron pasaré la factura pero eso es otro tema no en realidad los cumpleaños de Tamara hablando en serio los cumpleaños de Tamara los últimos cuatro años de los cumpleaños de Tamara jamás se hicieron en esa casona bien Paulita está en el lugar Paulo tiene la información que hay una denuncia hay una denuncia porque abiertamente Mercedes Nisi fue la que la trajo a los medios comentando que había un tratamiento especial cada vez que ella entraba y salía en Seiza con algún auto o alguna camioneta asignada de la PCA a la señora Petinato y esta casona donde está Paula donde supuestamente esto era una casona que fue en algún momento tomada porque fue un grupo narco la tomó la PCA con algún fin y hubo otro fin supuestamente ¿no Paula? Sí así es a ver vamos a contar un poquito de qué se trata esta causa de uso indebido de bienes públicos hablamos de supuesto tratamiento especial o VIP a Tamara Petinato en aeropuertos esto es no hacía la fila por ejemplo ingresaba directamente y que cuando llegaba a una localidad por ejemplo cuando volvía acaba la esperaba una camioneta también de la PCA y la llevaba a su domicilio o la llevaba a su casa a esto se suma el uso de esta casa que el Estado le cedió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando Glinski era justamente titular de esta fuerza estaba destinada a capacitación del personal de la Policía Aeroportuaria pero aparentemente la finalidad o el uso en algunas oportunidades fue otra y se habla de fiestas se habla de que Tamara Petinato participaba de estas fiestas bueno hay una investigación en curso incluso la propia Patricia Bullrich dijo vamos a ir a fondo con este tema también el titular actual de la PCA también impulsó que la investigación siga su curso y que vaya hasta las últimas consecuencias vamos a ver que justicia va a intervenir ahora hay gente que está habitando esta casa a modo de de cuidado de la casa me imagino para que no esté deshabitada yo lo que veo Paula Paula por el conocimiento que tengo de la pareja hay una luz prendida por el conocimiento que tengo de la pareja y por haber ido a la casa de ambos ninguno vivía ahí por lo menos no nadie esta es una casa no 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 funcionaba para que a ver yo conozco el edificio donde vivía José Grin que era un lindo departamento pero un departamento normal si un departamento normal de tres ambientes ella alquilaba un departamento pero esto es una investigación en curso se dice son como supuestos todavía no hay nada confirmado yo lo pregunto en serio como conductora de un programa de televisión sinceramente les digo se han expuesto chat de Arrieta donde ella cuenta todo este armado para ir a visitar un grupo de 20 personas que son nuestros representantes que son diputados que armaron para visitar a los genocidas en la cárcel con un plan orquestado para liberar a los genocidas y nosotros estamos hablando de una investigación supuesta que habría que ver si esto de verdad a mí me da mucha vergüenza o me siento un poco responsable de lo que estamos haciendo nosotros al aire y muchos otros temas le digo el diputado de la libertad avanza que está profundo que le quitaron los fueros para poder detenerlo pero que en realidad todos miraron para otro lado por algo se escapó se supone del país pedófilo comprobado porque se vieron videos espantosos la evidencia de verdad estamos haciendo la casona que se supone que hubo una fiesta y porque porque la ministra Bullrich dice que se va a meter a fondo en esto porque no hacía la cola Tamara Pettinato porque no hacía la cola en Aeroparque perdónenme son distintas escalas son distintas escalas de cosas no son distintas escalas de cosas que están mal digo si a vos te dan esa casona no es para hacer fiestas primero hay que ver si se hicieron fiestas o no se hicieron fiestas insisto ninguno de ellos estamos haciendo el tema no sabemos si se hicieron fiestas bueno ¿qué más tenemos? había un comportamiento con Alberto Fernández muy llamativo de esta señorita que niega todo pero pareciera que todo lo que niega no es tan negado porque por eso se está investigando porque no se puede tener este tipo de conductas que la Argentina parece normal más allá que por supuesto no confiere los delitos que vos planteás con relación al pedófilo nada que ver un tema con el otro es gravísimo acá lo que habría que probar acá lo que habría que probar si había algún tratamiento especial de esta señorita teniendo en cuenta la ventaja que la pareja era titular de la PCA y es lo que llama la atención sí a ver yo insisto son distintos grados está mal que tenga un tratamiento preferencial está mal es un delito que no sé ni siquiera si es un delito es una irregularidad en este caso obviamente muy menor a todos los otros temas de los que estamos hablando ahora si fuera así no deja de ser una irregularidad que creo que eso es lo que le molesta a un montón de gente ahora si eso es comparable a la visita a los represores a la visita a ti que marcó a los personas pero es como hablar de un bosque y un chuchito yo lo que voy bueno justamente yo lo que voy es que se filtraron en chat está comprobado que hubo un acuerdo y que se permitió y la ministra Patricia Ulrich dice que va a investigar a fondo que investigue todo a fondo la señora me parece bueno pero al margen de eso me llega información y dicen que Tamara Petinato cuando llegaba a Ezeiza era recibida por un señor que le dice el Tano y pasaba la aduana sin ser chequeada eso es el famoso eso es grave si el otro en la Argentina todavía hay salones VIP supuestamente si hay no hay supuestamente existen salones VIP y existe si vos llegas en un vuelo probado probablemente que no hagas la cola como toda la gente eso es lo que hacía Tamara eso supongo yo no lo sé pero no hay un grito ahí la verdad que no lo sé claro que uno que está en la cola para entrar te molesta que otro pase en forma preferencial lo que planteas vos de la aduana es distinto pero bueno pero si no pasa por la aduana es grave o no migraciones y aduana es para todos los chicos sin ser chequeada eso hay que chequear pero también está la gente que viaja en priority desde el principio de la aviación sabe que siempre va a haber alguien con una preferencia por parte del aeropuerto cuando esa persona pagó más dinero ahora el problema es cuando esa preferencia viene por parte igual no sé me escribe alguien yo no sé te banco te banco con que estés debatiendo algo que no está probado y te distrae en Ezeiza en Ezeiza hay un canal le meto más humo al debate pero perdón en Ezeiza me llegó una información que H en Ezeiza en Ezeiza hay un canal para como bien dijo Lugar Priority que vos los ves cuando vos estás en el común hay un canal Priority y que vos lo ves uno es pago pero no es que entro tienen que pagar pero pasas por la aduana igual está bien igual está mal que hay un canal específico y está mal para mí que estoy hace 20 minutos esperando que me chequees la cosa está mal pero no pagaste lo que pagó y bueno pero todo no es la plata eso es un tratamiento bien eso es distinto pero hasta ahora Fame está declarando quien fue el intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión Fernández el señor Rodríguez que para muchos los ojos de todo lo que pasó en esa quinta y la denuncia de Yanni si tiene o no relación con lo que este hombre vio, escuchó y habló dentro de la quinta presidencial testimonio clave hoy se nos pasó volando el programa perdón no me gusta verme así me enojé no me di cuenta ahora está Martín Cabrali por el café de todos los días y te pedo que podés escribirle arroba elenicagroup si querés tener tu rico espumante Rosé yo te digo donde lo podés conseguir porque lo tenés acá en el Palenque el Palenque en San Fernando si estás en San Fernando te vas a la minoteca el Palenque en Uruguay 567 chau hasta mañana muchas gracias chau chau